Seguimos en Market, Economía y Negocio, el mejor negocio para tu negocio. Mira, pero es verdad el mundo, Market y Negocio, Economía y Negocio, todo es negocio, es billete de programa. Mira, ya que nosotros nos quedamos con Indiana Ortega aumentando nuestro acervo económico, ¿qué tú crees si seguimos fortaleciendo nuestros conocimientos con nuestro experto en negocio internacional, en comercio internacional, el doctor Dionisio Dittrain? Hola, muy buenas tardes de su sección Comercio Internacional. Soy Dionisio Dittrain. Hoy vamos a hablar de un tema que debe preocupar no solamente a los partidos políticos, sino también a los comerciantes, a todo el que tiene que ver con el quehacer de la política internacional. Y es un informe de la CEPAR, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAR, en un informe en el cual hace constar que va a haber una contracción en la economía de toda América Latina, de más o menos un 23% en el 2020 debido a la pandemia del COVID-19. Este retroceso ya va a ser equiparado, ya es equiparado al retroceso que pasó, que tuvimos, que tuvo la región en el 2009 con la famosa crisis bancaria. Si a esto le añadimos la situación sanitaria y la indefinición de la vacuna, de una nueva vacuna que pueda solventar el problema y que podamos decir que en un mes, dos meses, vamos a estar libre de pandemia, pues no es así. Si bien es cierto que Inglaterra autorizó la vacuna para este año, los demás países están preparándose para tener una vacuna en el 2021, es decir, que en mayo, junio, julio, y los países pequeños vamos a tener la vacuna en agosto, de en agosto en adelante, en el último semestre y para mí en el último trimestre del año 2021. Esto va a significar que el comercio internacional va a seguir cayendo, como es el caso de América Latina. Esta contracción nos pone a nosotros a reflexionar. Los países de América Latina no pueden solventar la crisis particularmente. Debe hacerse a través de alguna de las instituciones, de alguno de los grupos y asociación que hay en América Latina, ya sea a través de la OEA, ya sea a través de la CELAC, ya sea a través de cualquier grupo que se quiera formar de amigos en la economía o para la erradicación del COVID. Pero lo que sí es cierto es que América Latina va a tener una década perdida, porque recuperar esta economía nos va a costar muchos años. La hambruna que vamos a tener en los próximos años va a ser catastrófica. Es por eso que el presidente Luis Abinader muy astutamente ha abierto el turismo y ya hay zonas como la Romana, como Capcana, como Bávaro, que tienen una ocupación entre un 70 y un 80 por ciento. Se espera que tenga un 100 por ciento ahora en Navidad, porque vienen turistas extranjeros huyéndole al frío de los países nórdicos, de los países que están en el norte, Estados Unidos, Canadá. Francia abrió su frontera hacia República Dominicana y España, por lo cual es un augurio para el turismo de la República Dominicana, lo que puede incentivar, lo que puede motivar a una recuperación. Gracias, buenas tardes. Soy Dionisio Ditren, nos vemos la próxima semana. Gracias, Dionisio, siempre tus aportes interesantes sobre negocios internacionales. Aquí local, el ministro de Trabajo de República Dominicana, Luis Miguel Decans, dijo que se propone realizar la transformación de la propia institución para que sea el Ministerio de Empleos en un lugar donde se van a dilucidar diferencias entre empleados y patronos, debe ser uno de protección social, de desarrollo social y de seguridad social. El funcionario expresó que uno de los proyectos transformadores que tiene la institución a su cargo es el de retomar las discusiones respecto a la reforma del Código de Trabajo que debe comprender la revisión o reforma de la Ley de Seguridad Social. Para sustentar su planteamiento sobre la necesidad de mejorar el Código de Trabajo, Decans citó varios ejemplos puntuales. Uno de ellos es que se refiere a la cantidad elevada de procesos judiciales que existen en la República Dominicana por diferentos entre trabajadores y empleadores. Sobre temas más controversiales como la cesantía, consideró que esa discusión tiene que verse en el diálogo tripartito en el que el sector gubernamental funja como mediador aunque haga propuestas. Lo que sí debo decir es que cualquier decisión que se tome debe respetar siempre los derechos adquiridos por los trabajadores dominicanos. Toda modificación que se realice al Código de Trabajo o a la Ley 87-01 debe ser para favorecer a los empleadores. Por supuesto, el Código Laboral debe de ser ganar-ganar en el sentido de que se cree una ley que esté a corte a los tiempos, una ley de vanguardia que dé flexibilidad al empleado y al trabajador y que augure, por supuesto, como dice el Ministro de Trabajo, que ninguno de los beneficios adquiridos por los trabajadores se van a tocar. Lo más que pueden hacerse es mejorar. Cualquier modificación tiene que mantener intactos los beneficios de los trabajadores aunque se les ponga otro nombre, aunque tenga otra dinámica, porque cuando uno sume y restre de o igual o de positivo, no que de negativo. Respecto a la Ley 87-01 sobre seguridad social, eso hay que modificarlo. Bueno, hace tiempo que debió ser modificado eso, porque ese es un hurto. Claro, claro. Por no decir la palabra que te gusta a ti, un robo. Entonces, esa ley hay que modificarla ¿para qué? Para que las AFP y las ARS ganen menos y para que en consecuencia el trabajador tenga un mejor servicio de salud y que cuando se retire tenga una pensión digna, decente. Incluso, yo hasta me la juego por lo que han hecho varios países, como dijo el premio Nobel en Economía, Joseph Stigley, que solamente han salido ganando los sectores financieros en todos los fondos de pensiones y las ARS. En el sistema de seguridad social solo han salido ganando los sectores financieros. Y él considera que o se modifica o se elimina. Así es. En realidad, tú y yo dijimos hace una semana que los presidentes hacen lo que hay que hacer, pero los estadistas son aquellos que transforman, que pueden transformar el statu quo. Que el presidente Luis Abinaver, que el equipo económico, junto con la sociedad, puedan reformar esa ley de seguridad social. Eso lo va a eternizar a él. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho. En mucha desigualdad que hay, como dice un refrán popular, lo ancho para ello y lo estrecho para uno. Es decir, lo ancho para lo rico y lo estrecho para el pobre. No puede ser así. Por eso es que lamentablemente la tierra produce para que 200 mil millones de personas vivan bien. Sin embargo, fíjense la desigualdad que hay en todos los países del mundo. Los países que han logrado el desarrollo no es solamente por su alta productividad, sino porque hay justicia en la distribución de la riqueza que la misma sociedad genera. Por su alta nivel de equidad. Ahí es que está lo que tú dices. Cuando se haga la reforma fiscal integral, equidad lo que va a haber. ¿Qué? Que yo no puedo pagar por un celular, por la comida, igual que un rico. El rico debe ser grabado con mayor intensidad que la clase pobre, como en todos los países del mundo desarrollados. Tú sabes que en estos días, creo que lo comentaste, pero también conversábamos fuera del canal, del programa, de que los ricos son inhumanos, que solamente piensan en ellos y que le arrancan el brazo a cualquiera. Realmente eso no es así en todas partes. Mira, en uno de los países nórdicos, no recuerdo cuál, hubo un presidente, un gobernante, yo creo que son cancilleres que hay, no recuerdo bien. Pero, bueno, independientemente de cuál sea el modelo político, porque cuando es representativo de gobernante, es presidente, sino el canciller, bueno. El tema es que hubo uno que dijo, yo quiero bajar los impuestos. Y ahí los impuestos son de un 40, de un 50, de un 55, de un 45%, altos, altísimos. O sea, para decirlo de alguna manera, de cada 100 pesos que se gana una persona, le quitan 40, o le quitan 45, o le quitan 48, le quitan 50, le quitan 55. Luego buscaré la tabla. En un libro que hizo muy interesante, el termito que le montás, él habla de eso, de la presión tributaria de los países nórdicos. Y ahí te dice los nombres incluso. Lo voy a buscar en el libro para, en otra ocasión, leerlo aquí. Por el caso de que son altísimos. Pues hubo un león que quiso disminuirlo. ¿Sabes lo que le dijeron los empresarios? No, 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 no. Deja eso así. Que nosotros ganamos suficiente. Y nosotros necesitamos que nuestros ciudadanos tengan un nivel de vida como tiene que ser. Eso fue un sueño, tú dices, un sueño. No, 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 eso es una realidad. Para que tú veas el nivel de conciencia que puede llegar un ser humano al mundo. Qué increíble, pero eso se debe al desarrollo. Claro que sí. Al desarrollo económico, al desarrollo político, y al desarrollo mental. Entonces, yo quisiera que nos parezcamos un poquito a ese nivel de conciencia que tienen esos empresarios de esos países nórdicos. Y precisamente porque la clase dominante tiene ese nivel de conciencia, es que esos países tienen ese alto nivel de bienestar. Un león de eso, un suizo, nace y desde que nació puede decir dónde él va a descansar. Dónde él, cuando se retire, vaya a vivir y le va a llegar todo lo que necesita. Porque hay un alto nivel de productividad. Pero es porque la gente es que le da productividad. Cuando tú tienes un ciudadano bien protegido, generalmente tú sacas un buen producto de ahí. El gran problema de esa gente es que no tienen problemas. Sí. ¿Eh? Para que tú veas. Algunos se han malo porque es que esto es muy fácil. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué gramos? Lo tengo todo. Bueno, Codo Pesca, en su 16 aniversario, hizo una mesa y allá, aseguró su director que están haciendo una serie de proyectos, lo están desarrollando para mejorar la vida de los pescadores. Vamos a ver una historia que nos preparó Edwin de la Cruz. El director ejecutivo del Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura, Codo Pesca, Carlos José Ten, dijo que la institución está auxiliando al sector pesquero con los cuales realiza planes de organización. Ya nosotros hemos iniciado planes de organización. Justamente esta misma semana, el miércoles, el martes, dejamos lanzado el Plan de Desarrollo Técnico Social en Barahona y en Pedernales, lo cual una vez terminemos en aproximadamente un mes, seguiremos haciendo en la más provincia costeras y luego en los proyectos que son de aguas de interior. Dijo que conjuntamente con la Armada iniciaron un programa de carnetización para que puedan realizar su labor con seguridad. Al mismo tiempo, con la carnetización, buscamos organizar un enlace que hicimos también con la Armada Dominicana para que ellos se sientan que puedan trabajar seguros, sin inconvenientes, sin problemas y con las matrículas de abanderamiento necesarias en cada embarcación de ellos. El director de Codo Pesca informó también que están elaborando un plan para donar embarcaciones a los pescadores. Sí, estamos trabajando en un plan para poder modificar, cambiar y hasta donar embarcaciones que les permitan a estos pescadores poder realizar mejor su trabajo. Carlos José Ten, que fue abordado en la misa conmemorativa del 16 aniversario de la institución realizado en la parroquia Nuestra Señora de la Alta Gracia en el Ministerio de Defensa, también dijo que ya se inició la inclusión de los pescadores en el Seguro Nacional de Salud, Senasa. Para Market, Economía y Negocios, Edwin de la Cruz. Gracias, Edwin de la Cruz. Los comerciantes en los mercados están a la espera de un mayor flujo de personas. Conforme avanzan los días, para mejorar la venta de los productos, algunos de los cuales han experimentado alzas, aunque otros, como el plátano, han bajado de precio con relación a días anteriores. Irene y Javier estuvo en el mercado que funciona en la ciudad ganamera y nos cuenta las incidencias. Con la entrada de diciembre, mes que aún en COVIDianidad supone celebraciones navideñas y de fin de año, los mercados experimentan un ligero aumento de clientes y algunos artículos de la canasta básica cambian de precio. Sin embargo, pese al aumento de los precios de algunos productos, los comerciantes aseguran si han mantenido las ventas. Han notado el alza. No sé exactamente por qué han subido tanto últimamente, pero es posible que sea por la demanda que generalmente tienen para estos meses. El flujo de personas está bien. Las personas están acudiendo a comprar los productos agrícolas. Entre los productos de la canasta básica que han registrado alzas están los huevos, el aceite, el azúcar y el pollo. El pollo está sumamente elevado. Ha subido alrededor de 17 pesos en un mes. En tanto que consumidores ven alentador la baja de precios en algunos productos, como el plátano, que en los últimos días se vendía a 30 pesos la unidad. El plátano, sí, ha bajado. Ha bajado. Estaba a 30 pesos y está a 23 pesos ahora mismo. No, no es igual. Muchas personas tienen miedo de salir, todavía no quieren contagiarse, y eso hay que entenderlo. La pandemia del COVID-19 no ha sido un impedimento para que los consumidores acudan al mercado, mientras vendedores esperan se agilicen las ventas para mediados del mes de diciembre, cuando ya se haya avanzado en la entrega de la regalía o doble sueldo. Gracias, Irene. Y la novedad del año, la chica. Sí. Tiene condiciones. Los precios mundiales de los alimentos subieron por sexto mes consecutivo en noviembre, llevando un máximo de casi seis años, dijo ayer la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO, con la mayor alza mensual para la medición desde julio del 2012. El índice de precios de la FAO, que mide las variaciones mensuales para una canasta de cereales, oleaginosas, productos lácteos, carnes, azúcar, promedió 105 puntos el mes pasado frente a la cifra de octubre de 100, revisada desde 100.9. Los valores de los aceites vegetales encabezaron la subida en el índice general con un alza trimestral intermensual del 14.5%, que se debió en parte a un incremento de los precios de los aceites de palma ligado con la caída brusca de los inventarios globales. El índice de precios de cereales tuvo un aumento modesto de 2.5% respecto a octubre y un avance interanual de 19.9%. El Banco Centroamericano de Integración Económica puso a disposición de las entidades de intermediación financiera dominicana un programa de 350 millones de dólares para apoyar a las MIPIMES para que puedan reactivarse tras la pandemia del COVID-19. El banco hasta este jueves había desembolsado 280 millones de dólares para todos los países de la región para apoyar a las MIPIMES reveló Sabino Escobedo, gerente de la División del Sector Privado de la Institución Financiera. De su lado, el presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica Dante Mossi reveló que estudian la aprobación de una línea de créditos de 30 millones de dólares para el Banco Nacional de las Exportaciones Bandex para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas y empresas turísticas. Vámonos con Indiana Ortega y las internacionales. América Latina y el Caribe recibió 160.721 millones por concepto de inversión extranjera directa en el 2019, un 7.8% menos que en el 2018, caída que agudiza en el 2020 con un desploma estimado entre el 45% y el 55% como consecuencia de la pandemia. A nivel mundial, los montos de inversión extranjera directa se reducirían a un 40% en el 2020, de un 5.0% a un 10% en el 2021. El número de destinos cerrados al turismo internacional sigue disminuyendo y el 70% de los 217 que existen en el mundo han suavizado las restricciones de viaje por la pandemia, según los datos de la Organización Mundial del Turismo. El 1 de noviembre, 152 destinos han reducido las restricciones del turismo internacional, 37 más en comparación con los 115 registrados el 1 de septiembre, al tiempo que 59 han mantenido sus fronteras cerradas a los viajeros. El Banco Central de Ecuador ha actualizado sus previsiones sobre el Producto Interno Bruto del país con una nueva proyección de crecimiento de un 3.1% para el 2021 y una caída de 8.9% en el 2020. La institución ha explicado que la recuperación económica del país durante el año que viene se deberá a un mayor dinamismo del gasto de los hogares que se incrementaría de 3.441 millones de dólares por un incremento de las importaciones de bienes de consumos en 136.2 millones de dólares y una subida de hasta 272.5 millones de dólares. Para Market, Economía y Negocios, Indiana Ortega. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!